Y en Oriente Noticias es tiempo de conocer cuáles son los hechos más destacados a esta hora en las diferentes regiones que conforman al Gran Santander. Iniciamos en la ciudad mitrada de Colombia, María. Así es, ahí John, las autoridades están investigando si en los últimos y más recientes casos de hurto se encuentran vinculados ciudadanos venezolanos. Le preguntamos a nuestra compañera Dolicio Maraniño, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes, Doli, adelante. Gracias compañeros y televidentes, buenas tardes. Pues efectivamente los comerciantes han entregado a las autoridades este tipo de videos en el que se aprecia a dos mujeres que utilizan falda y en el que se ayudan para esconderse los objetos que se hurtan de un establecimiento comercial aquí en el centro histórico de la ciudad. Lo preocupante es que también las autoridades investigan quiénes serían las personas que anoche ingresaron en la parte de atrás de la Catedral Santa Clara. Lo han hecho en varias oportunidades y se investiga si serían personas provenientes de Venezuela que se estén prestando para cometer estos delitos aquí en la ciudad de Pamplona. Las autoridades han advertido y han señalado que van a estar más vigilantes para prestar más seguridad a la comunidad pamplonesa. Nosotros vamos a continuar atentos al desarrollo de esta información, la más destacada que tenemos a esta hora desde el municipio de Pamplona. Continúen ustedes con más noticias en el centro de estudios. Buenas tardes. ¡Ganaltro.com!